Cocina El competidor debe sorprender con el diseño y preparación de diferentes platos con un uso adecuado de ingredientes intensivos. Todo ello bajo estrictos parámetros de limpieza, organización y demás estándares internacionales necesarios para garantizar la salud, seguridad alimentaria y gestión de una cocina comercial. El jurado evaluará los procesos creativos, actividades de planeación y preparación de entradas, platos fuertes y postre. Soy Marta Mora y represento a Colombia como experta en la habilidad de cocina. Pertenezco a la Regional Norte de Santander. Mi nombre es Lucilla Jaira Tosta Rodríguez, represento a Colombia en la habilidad de cocina del Centro Nacional de Hotelería y Turismo de la Regional Bogotá. ¡Gracias!